¡Vámonos, mi gente hermosa! ¡Un gustazo saludarlos! Viene el cuerpo arbitral comandado por Melitón, los asistentes de lujo, y los equipos, no se diga, no se diga, el equipo de Corinthians y Guatemala, véanlos en pantalla, todos los jugadores, puro crack, de aquí, de la liga de fútbol Texas, ahí está el Rengo, está el Guille, está Kevin, está el Borrado, está el Marvin, Homer, Angelito, Pavo, todo listo para que inicie la gran final contra el equipo de Guatemala, el famoso Alex, el nene, el Albert, Aaron, Jax, un partidazo vamos a tener, la gran final aquí en la liga de Melitón, un gustazo saludarlos, mi gente hermosa, que Dios me lo siga bendiciendo grandemente, y el champion va a tomarles la fotografía, pero en el medio tiempo, cuando esté todo el equipo ya completo, para que ahorita no interrumpirlos, y esté todo el equipo completo, hay algunos que fallan, faltan todavía de los jugadores, vámonos, todo listo, todo listo, todo listo, esa sí, la foto que no faltó. Venga, 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 venga Querías gol Y ahí está el golazo De Quique certero Remate de cabeza Y toma la papa Uno por cero Negro Se metió al campo para que lo atendieran Pero Homer, ahí está el 100 Vámonos Saque de banda Rengo Cuidado Rengo Cuidado Rengo Gol Gol Venga, hay tiempo, hay tiempo Venga, chaval Querías El empate Y les digo una cosa, mis campeones Uno por uno Una cosa Era mano del reino No, 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 no... Sí, 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 sí…